La juventud aplaude a Sandro, la juventud, la otra juventud recuerda a Sandro. ¿Y el futuro de Sandro? El futuro de Sandro no se sabe exactamente qué va a ser, porque vamos a ver qué decide don Roberto Sánchez hacer con Sandro. Si mantenerlo dentro de la carrera trabajando, quizá el señor Roberto Sánchez decida hacer su producción para otro tipo de personajes, ¿verdad? Para otras personalidades. Gracias. Hace un momentito te pregunté, y me vas a contestar exactamente lo que me contestaste. ¿Podrías recordar una canción chilena? Y miren lo que me contestó Sandro. Quiero que él me conteste exactamente lo que él me contestó. Conozco muchas canciones chilenas, obviamente, pero le tengo mucho miedo a la cosa que podía tomarse como demagógica, ¿verdad? Trato siempre de cantar mis canciones y hacer lo mío cuando trate la honestidad, es decir, para que cada uno de los pueblos donde estoy trabajando, cada uno de los países, me acepte o no por lo que yo creo que puedo llegar a tener de interesante o no. Por esa sencilla razón de decir, porque es un gran respeto hacia el público. Eso se llama integridad. Sandro. Vuelve a contar. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Muy amable. Vamos a la canción. Y ya que hablábamos de los recuerdos y hablábamos de las cosas, hemos filosofado un poco, Raúl, hemos filosofado un poquitito. A ver si hay algo más o menos con un poco de filosofía, pero con alegría, ¿no? Porque ya estamos... Yo cada vez que canto esas canciones tristes me pongo de una manera, un ánimo, el corazón, el ánimo. Y uno dice, al fin y al cabo, ¿para qué? Si al final la vida sigue igual. ¿Verdad que sí? ¿Eh? A ver, que le cantamos yo. Usted también es un ánimo, ¿eh? El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, más yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero suele dar, y en noches de bohemiana nos dejábamos ahogar más. Todo ya pasó, el tiempo nos llegó, y aquí ya ven, yo soy río igual. ¡Ey! Si al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. El vino, las mujeres, la parranda y el amor, son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir, eh, doña María? Yo le aposté a la vida, que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas, para poderme ganar, pues, yo no sé perder, no morirnos por así para ganar. Y aquí ya ven, yo soy río igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. ¡Eh! Al final la vida sigue igual. Si a veces una pena destrozó mi corazón, seguí siempre adelante, sin prestar mucha atención, al tiempo yo me alíé. Y la pena se fue, porque el dolor, mi amigo, siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje cuantas cosas olvidé, más tanto recorrí, y ya tanto viví, que pienso hoy, que yo nada perdí. ¡Eh! Si al final la vida sigue igual. ¡Eh! 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 Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. ¡Vamos! 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 Muchas gracias, señor Raúl. Gracias, señor Raúl. Y la batería, un ya un legendario baterista. Una gran leyenda. Señoras y señores, es un gusto presentar al maestro Don Osvaldo López. Gracias, señor Raúl. Las guitarras, Trin y López. Señoras y señores, uno de ellos, productor de discos y responsable de toda mi obra últimamente discográfica, el señor Don Carlos Datoe. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias. Y ahora sí, una leyenda de verdad. Hace exactamente... ...14 años... ...que está acompañándome. Yo lo conocí cuando tenía el pelo arriba. Y abajo no. Han pasado 15 años, se le ha dado vuelta la cara. Pero sigue siendo un estupendo guitarrista. Y por sobre todo, un gran amigo. El maestro Everton Lanzo. En los teclados, un brillantísimo pianista. Un hombre realmente profundo. Gran director. Gran arreglista. Digo profundo porque se dedica a hacer museo, esas cosas. Señoras y señores, el gran Pablo Silva en piano. Muy bien. Y ahora, vamos al fondo. En la trompeta, primer trompeta, maestro de maestros. Excelentísimo profesional. Quizá la mejor trompeta de este momento de la Argentina. Aparte de ser profesor de naturismo. El maestro... ...José Granata. A su lado. El nono. Un aplauso bien fuerte. Allá en los sax. El maestro Hugo Pierre. Don Carlos Santinori. Mariano Gris y León. De todos ellos mejor no digo nada. Simplemente que toquen. ¡Vámonos! ¡Vámonos!